Hoy quiero compartir algunas reflexiones sobre la IA, inteligencia artificial, específicamente IA generativa, navegando por el siempre cambiante panorama educativo. Es crucial abordar la IA con una perspectiva realista y auténtica. No veo la IA como la solución a todos nuestros desafíos educativos, ni la considero una amenaza que reemplazará a los educadores con bots. En el núcleo de la educación católica está el enfoque en las relaciones, honrando la dignidad de cada niño y un corazón humano en el centro de todo lo que hacemos. Más de un mil millones de personas han utilizado herramientas de IA. Los empleadores esperarán que nuestros estudiantes posean estas habilidades y sabemos que muchos estudiantes ya usan IA. Nuestra responsabilidad es encontrar el equilibrio adecuado en su uso sin depender demasiado de la tecnología. Este equilibrio es la razón nuestro consejo asignó 7.5 millones de pesos para espacios de aprendizaje exterior e integrar métodos de aprendizaje indígenas. Este año, muchos miembros del personal se unieron para ayudar a desarrollar una serie de principios rectores de IA del OCSB. Incluyeron priorizar el uso humano y ético de la IA, centrarse en la educación y el aprendizaje, defender la equidad y la justicia, ser transparentes, salvaguardar la privacidad, la seguridad y la protección de datos. Estos principios ayudarán a guiar nuestro uso de la IA. Reconocemos que nuestros estudiantes enfrentan una brecha digital en el acceso a la tecnología. Nuestra responsabilidad es enseñar alfabetización en IA, asegurar un uso apropiado y ético y proporcionar acceso a aquellos que no lo tienen en casa. Nuestras pautas actualizadas de evaluación ahora incorporan el uso de IA, enfatizando la necesidad de citar y documentar adecuadamente el uso de IA en el trabajo del estudiante. Esto debería aliviar las preocupaciones sobre la posibilidad de trampa y plagio. Se anima a los educadores a permitir el uso de IA con aprobación previa. Sin embargo, es importante realizar un seguimiento verbal para todas las tareas y asignaciones. Alentar a los estudiantes a expresar su aprendizaje verbalmente mejorará su experiencia de aprendizaje en general. La IA puede comunicarse fluidamente en más de 50 idiomas, personalizando el aprendizaje. Ofrece métodos de enseñanza culturalmente relevantes y receptivos, asegurando que todos los estudiantes vean su cultura representada en el currículo y las actividades de aprendizaje. Los beneficios potenciales de la IA en manos de educadores y personal creativo en el OCSB son inmensos. Estos avances son positivos ya que demuestran cómo podemos seguir creciendo e innovando como consejo mientras priorizamos el logro estudiantil, el bienestar del personal y de los estudiantes. Se anima a todo el personal a explorar los recursos y herramientas de IA apoyados por nuestro consejo y encontrar el equilibrio adecuado de IA en sus aulas o funciones laborales para proporcionar la educación que nuestros estudiantes necesitan hoy y mañana. Gracias. Gracias.